Agradecemos la invitación a la distribuidora Red Image con Hugo Redding y mil gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a platicar después de haber vivido un excelente evento donde tuvimos el privilegio de ver a verdaderos artistas con Brenda Castellanos de Guadalajara, vamos a estar también con Vero Sáenz de Guadalajara, con Valeria Villarreal de León Guanajuato, con Rosario Álvarez de Guadalajara de Night Salon y Mayel González, educador de Red Image. ¿Qué opinan ustedes de este tipo de eventos de esta magnitud? Lo que pasa es que este tipo de eventos nos gustan mucho porque no solamente te inspiras en lo que estás viendo en el escenario, a los artistas que estás viendo, sino que es llegar y observar a todos los peluqueros que ves, desde qué ropa traen, qué color de cabello, cómo están peinados. No me esperaba ver un evento tan grande, la verdad. Para mí también fue una sorpresa. Que para mí fue muy importante la labor que hizo Davines para este evento, porque yo es la primera vez que estoy en un congreso de estilistas, donde los tres días fueron tres plataformas distintas y se reunió el mejor talento a nivel mundial. Fue un evento de una magnitud impresionante, fue un evento que nos faltarían palabras para explicar todo lo que se vivió, todo lo que se aprendió, que vamos a llegar a compartir. Sí, siempre va a haber un antes y un después. Las clientas siempre te están viendo, que te preparas, que vienes por novedades, que vienes... Y lo primero que están esperando cuando regreses, me vas a hacer un cambio de look. Desde que tú llegas a esta experiencia, te hacen que observes mucho lo que nos rodea, que es la naturaleza. Entonces llegamos y que nos recibieran con un pasillo lleno de plantas y con pantallas, con todo verde, se me hizo como que a veces uno lo ve tan simple que ya no te das cuenta que nos rodea eso y que no lo cuidamos. De cada expositor, cada peluquero, yo estaba comentando ayer con alguien que me encantó. Cada uno tiene su historia y cada uno tiene a dónde llegar. Y cada uno, a mí me llevó alguna imaginación, algún sueño, algo que también uno quiere realizar y creo que todos nos tocaron. Bueno, un favorito sí fue Jesús Oliver, el que es precisamente el de las flores. Por toda esta cantidad de trabajo que se puede hacer en el cabello con base en el color. Sí, sí, me encanta ver los cabellos cortos, yo los hago muchísimo en mi salón, pero también me gusta respetar ese gusto, ¿no? Somos latinas, estábamos hablando de lo de Alien, me encanta la creatividad que tienen y la facilidad que tienen de crear en el momento. Tienen a un genio en el equipo de Agnes, que es Ángeles Aminara. El peluquero es artista, trae una parte artística, debe tener una parte técnica, la formación, pero siempre es artista. Afortunadamente se le ha permitido dar re-en-resort a esa creatividad increíble que tiene, porque se ve que es una persona altamente creativa. Ya lo vimos con Flamboyage, ahora con Imprinter es un reto. Pero primero es que tiene uno que hacer la técnica suya y no es solamente haciendo telatún, sino que tienes que practicar mucho. En el caso de Imprinter se me hace una herramienta súper novedosa, estoy orgullosa de representar esta marca, porque siempre está en constante cambio, actualización, es novedoso. ¿Qué te pareció la Davines Village? ¡Wow! Es muy importante cómo te sientes en el lugar donde trabajas, cómo lo que quieres hacer sentir a las personas. Que desde el primer día que entra Davines a tu salón hay un cambio, ¿no? El primer día que entra quizá no tenías plantas y entró Davines y viste el concepto y dices, quiero plantas. ¿Cómo definirías en una palabra tu experiencia en este viaje Davines? ¿Qué palabra es la que me gusta? Es impacto. Debes causar impacto en todos los aspectos de tu vida. Me quedo con la palabra libertad y me siento como mi cabeza ahorita es una revolución, porque cada que vienes a este tipo de eventos quieres llegar a hacer todo. Esta experiencia que nos hace vivir ReadyMash Davines es llevar a desarrollarnos más en nuestro salón de belleza. Que no importa los años que pasen, para estar al día con lo nuevo, con lo novedoso, con lo natural, que va de la mano. Me quedo con el impulso de cuidar el medio ambiente. Yo me quedo con imaginar y crear, ¿no? Que fue lo que creo que nos hizo este evento, imaginar miles de cosas que queremos hacer y crear otras en nuestro salón. Y pues también estoy súper contenta con Davines, con Red Image, por hacer estos sueños realidad. Una palabra muy importante para mí es vivir. Vivir cada día, vivir mucho, vivir intenso, por parte de la educación, a todos, decirles, para mí es muy importante, mi base siempre va a ser la educación. Muchísimas gracias, muchas gracias también de parte de Collection a Israel, a Hugo, por habernos invitado a participar en este evento. Un saludo, Hugo, su esposa, gracias por tenernos aquí. La verdad, créanme, nosotros valoramos mucho que se den ese tiempo como líderes de opinión de la belleza profesional y que lo compartan con nuestros seguidores. Muchas gracias. 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 Gracias.